Y después termino con este otro burro. En su casa. ¿Por qué? Porque me operaron. Entonces, yo no conozco de política. Pero creo que es muy sucia. Cuando yo digo House of Cards es un poroto, porque realmente lo es. Porque acá son todas operaciones políticas. O sea, yo fui un medio para llegar a un fin. Yo pensé que estaba haciendo un reclamo en lo económico a través de un tipo que podía quizás mediar con alguien que yo tenía imposible acceso. Porque el señor Perejadín, cuando le voy a reclamar mi dinero, me manda muy lejos. Entonces digo, bueno, está bien, voy a intentar llegar al patrón de la estancia. Porque, a ver, ellos son los que dicen está Lázaro atrás de todo esto. A mí me consta. No tengo idea. Sé con quién estuve, sé con quién negocié, o mejor dicho, sé con quién tuve que sentarme y aceptar las condiciones de las cosas. Pero yo no puedo hablar de lo que creo. En este momento tengo que hablar de lo que sé. Y lo que sé es esto. Me operaron. Pues fíjense. Una semana antes de que salga de la nata, le pongo al señor Navarro. En una semana es todo esto. Y no sé cuál es el plan. Me parece que se olvidó Luis de esto. Y no sé qué decirte. Me re preocupa. Amigo, pero vos me hablás de oportunidad de negociar que se va a perder, Luis no se olvida. Mañana llama a Horacio y yo lo llamo a Luis. Es más, a las 10 llega gente de Luis a Catamarca. Horacio quién es? Horacio Ferro. El abogado de Luis. Luis quién es? Luis Barrio Nuevo. Listo. Perfecto. Al otro día me junto con... ¿Quién? Con Luis Barrio Nuevo. Con Horacio Ferro. Que me quedé tranquilo. Que venía todo bien. Yo ya había dado mi entrevista con la nata. Bueno, entrevista. Una entrevista guionada, básicamente. Porque a Rossi me lo nombran alguien en ese momento. Y yo con la calentura que tenía, nombrarme y quien sea que lo prendo fuego. Además si me dicen que me quieren matar y que me tengo que exponer. Pero yo digo lo que sea. Pues ya había pasado un momento, un año y medio atrás yo. Y digo, pero a ver, ¿qué me tengo que ir? A hacer de Sherpa en los Himalayas? ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Porque lo que me pertenece, me pertenece, es mío. Yo no estoy haciendo una extorsión acá. Estoy reclamando mi dinero. Yo no regalé nada. Yo vendí algo y no cobré. Entonces, ¿y qué hago? Voy a la justicia. No digo que no haya justicia. No me malinterpreten. Digo, a ver, hoy tenemos, para citar un ejemplo, el juez Ollarbide, que cometió prevaricato, que está diciendo, no, pero me apretaron, me apretaban, me apretaban. Y llama pidiendo, llorando por Bonadio. Es un juez federal. ¿Qué le queda a un mortal como a mí? ¿Me tengo que ir de vuelta a la Argentina? No, dije, no, esta vez, ¿sabes qué? Me los cargo. Y digo lo que tenga que decir. Entonces pasó el programa de la nata. Donde vivieron a mi casa. Y obviamente fue una tras otra insistiendo, 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 porque una parte mía quería y otra parte mía no tenía ganas. No, no tenía ganas. ¿Por qué? Porque algo de cordura todavía tenía en ese momento, quizás. Entonces yo, acá tengo unos chats con Nicolás Guiñazqui, que de hecho los aportaron ellos mismos. No sé si están completos o no, yo voy a aportar mi copia también, que van del 11 del 3 al 17 del 4. Yo le digo, Nico, voy a tener que pedirte de no hacer nada público. Lo que me contesta. Es una cagada para nosotros. Pero no puedo obligarte a hacer nada si no lo sentís. Te insisto que es para resguardar tu seguridad y lo mejor es que esto sea público. Nuevamente, te insisto que para resguardar tu seguridad lo mejor es que eso sea público. O sea, juegan con el miedo. Ni siquiera con la necesidad. Yo no necesitaba plata. Entonces juegan con el miedo de uno. Y el miedo te paraliza o te hace actuar. Una de dos. Pero yo actué. Porque dije, no me voy de vuelta a la Argentina. Que se vayan. Y la realidad que sí, este fue el principio del fin. Pero de vuelta, políticamente a mí no me importa la cuestión. Porque yo soy apolítico, yo ni siquiera voto. Voto en blanco. No me importa quién gobierna el país. No importa que yo esté bien y mi familia esté bien. No significa que no me importe el país. Pero como no creo en la política y en los políticos, es que la verdad, nadie se lleva a mi voto porque no siento que comulguen nada. Me parece que son todos unos mentirosos. Y bueno. A los días me piden encima de que lo llame a Leonardo Farinia para grabarlo. Una locura era esto. Nicolás me dice, ¿pudiste hablarle al pibe? Le contestó, no, no me parece una buena idea. Yo contra él no quiero irme y si le hago eso se lo voy a tomar personal. Dos días más tarde, insiste. Che, pensalo de Leo, me dice Muñazqui. No, no me sirve. A vos sí y mucho. Pero ponete en mi lugar. No gano nada y me lo pongo al pedo en contra. Perdón, pero es la cita textual. A mí de nada me sirve que él admita cosas. Yo no quiero levantar bronca con esto, entendeme. Hacer esto es darle todos los motivos para que me hagan mierda. Lo pensé bien y es una locura. Puedo reírme y querer hacer muchas cosas. Pero la realidad es que no puedo estar de un lado y del otro. Mi misión es que ellos me den mis cosas. Farinia acá no manda. Él era un empleado de Lázaro. Y encima tiene una hueca muy peligrosa. No hay nada positivo para mí ahí. Ok, me dice Muñazqui. Le contesto. Que no entendí la última frase que dijo. Si la podría repetir. Si puede repetirle la última frase que hace mencionar Farinia. ¿La de Farinia? Sí. Le digo, lo pensé bien y es una locura. Puedo reírme y querer hacer muchas cosas. Pero la realidad es que no puedo estar de un lado y del otro. Mi misión es que ellos me den mis cosas. Farinia acá no manda. Él era un empleado de Lázaro. Y encima tiene una hueca muy peligrosa. No hay nada positivo para mí ahí. ¿Por qué hago mención de la hueca peligrosa de Farinia? Porque la nata me cuenta cómo es la cámara oculta que le hacen a él. Lo cual me pareció... Una turrada quizás. Disculpen la expresión. Porque Leonardo, según me cuenta Jorge Lanata, ya lo ha venido a ver una vez. Y le contó todas las cosas que dijo en la cámara oculta, pero Lanata se quedó con la calentura de que no se las dijo frente a una cámara. Entonces, me cuenta él que la segunda vez que lo cita, arma como si fuese en el living de la casa. Después Farinia me corregirá o no. Como un set de televisión con las cámaras y lo invita a su despacho personal donde tiene la computadora, 400 cigarrillos ahí y sus libros. Y ahí toman las cámaras ocultas. Y nada, a mí me muestran en el video de Farinia, en Artear, en la producción. Entonces, no me parecía porque yo había escuchado lo que dijo él. Y cuando le empezaron para todo el tema de la empresa, mi financiera y que la rosadita y que Peregadini, que esto y que lo otro. Yo me subí a un barco y dije, ya está, basta. Me cansé. Porque sí es cierto, a ver, yo viví en Madero Center. Yo tenía que ver, por la ventana de mi cocina, las oficinas que son en otro edificio contiguo, de Madero Center también. Lo bien que les iba con mis empresas. Entonces, me fueron llevando de a poco, eh. La verdad que son pacientes, saben hacer su trabajo. Pero esto no es periodismo de investigación. No. Esto es jugar con la desesperación de un chico de 25 años, con el miedo, con mentiras. Y se ganó no sé cuántos millones de dólares la nata con esto y cuántos millones de premios. Y volteó un gobierno. O sea, que la finalidad estuvo perfecta. ¿Por qué? Porque los autores intelectuales y materiales de todo esto, que fue una operación, quedaron al margen. ¡Suscríbete al canal!